Tal vez ya lo nuestro no sea solo un fiel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Estoy pensándonos, acariciándote Lo nuestro era casual y por jugar me enamoré Son cosas del amor que no esperé sentir Pero te conocí y te agendé como bebé Baila nena con Marama A veces me pongo celoso y la verdad no somos nada Estoy deseando serlo todo, que estés acompañada Por favor no catalogues como a todos iguales No todos nos comportamos igual que los animales Abrazaste mi tristeza, la sonrisa intercambiamos Ya tendrá, nos gustamos Puede ser que tal vez Ya lo nuestro no sea solo fiel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío Pasarlas contigo Y amanecer a tus pies Tal vez Ya lo nuestro no sea solo fiel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío Pasarlas contigo Y amanecer a tus pies Es lógico Tal vez que sientas miedo Pero te juro que yo doy en serio Pasemos con tus padres Navidad Y vamos con los míos año nuevo Abrazaste mi tristeza, la sonrisa intercambiamos Ya de entrada nos gustamos Puede ser que tal vez Ya lo nuestro no sea solo fiel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío Pasarlas contigo Y amanecer a tus pies Sé que él te hizo llorar Que eso no quiere sagrar No la quiero lastimar No la quiero lastimar otra vez Tal vez Ya lo nuestro no sea solo fiel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío Pasarlas contigo Y amanecer a tus pies Y amanecer a tus pies ¡Apando no ser te déjate! Neatros contigo atadas contigo